¿Qué es el mensaje del presidente de la Nación? Sucesos Argentinos ofrece a las pocas horas de ser pronunciado el mensaje al país del señor presidente de la Nación, Teniente General Juan Carlos Unganiña. Es este un verdadero esfuerzo técnico de la prensa firmada. He asumido el cargo de presidente de la Nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme, convencido de que la gravedad de la circunstancia nacional nos impone obligaciones inexcusables. Acepto esta responsabilidad excepcional, persuadido de que es menester producir en la República un cambio fundamental, una verdadera revolución que devuelva a los argentinos su fe, su confianza y su orgullo. Hubo épocas en que esta revolución pudo ser una feliz anticipación al desafío de sus circunstancias previsibles. Hoy constituye una necesidad impostergable y este gobierno viene a cumplir ese imperativo que otros desatendieron. La revolución adoptada por las Fuerzas Armadas con una unanimidad y disciplina que son testimonio de su patriotismo y desinterés ha nacido de esa finalidad, de ese levantado ideal y de una realidad que es harto elocuente. El país estaba disminuido espiritual y físicamente. Heredero de un pasado ilustre y dueño de potencialidades que le obligan a proyectarse a sus altos destinos, el pueblo argentino ha estado en peligro de ser infiel a su historia y de traicionar su porvenir. Todos hemos sufrido esta realidad y hemos experimentado la angustia de una frustración crónica que resultaba incomprensible ante la riqueza de nuestros recursos morales y materiales. La exigencia de la subordinación a la ley implica la obligación correlativa por parte del gobierno de proporcionar a aquella un contenido real y fecundo. Cuando esa obligación es ignorada y el sistema institucional se convierte en una carga que oprime al país y anula sus mejores energías, vuelve el pueblo el supremo derecho de rebelarse en defensa de su libertad y de su futuro. Incumbía a las Fuerzas Armadas el deber de hacer efectivo ese derecho irrenunciable. Pretender lo contrario implicaría ofrecer un acatamiento formalista a normas desprovistas de vigencia efectiva y optar por una complicidad colectiva en la falsedad y el engaño que hubiese corrompido la fe generando el escepticismo y debilitando la voluntad. Sería incompatible con la seriedad y el honor perseguir un mero cambio de personas o la sustitución de partidos. Esta revolución no estará dirigida contra ningún hombre público ni agrupación política. Inicia una nueva etapa en la vida nacional. Mira solo hacia adelante y se propone realizar la transformación que el país exige para vivir con dignidad. Hemos llegado a la revolución argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. Todos estamos convencidos que no podíamos seguir viviendo en medio de la ficción y el desprestigio. La autenticidad será, pues, característica de mi gobierno. Sabremos mirar la realidad de frente e ir al fondo de los problemas para darle remedio adecuado. El país conocerá muy pronto mi plan de gobierno. Está inspirado en los fines revolucionarios y aspira a fortalecer la conciencia de los grandes objetivos de la Nación y poner en ejecución los medios idóneos para lograrlo. He de gobernar para todos los argentinos sin distinción alguna y pido la cooperación de todos sin exclusiones. Abriremos una ancha puerta para que se incorporen al esfuerzo común las jóvenes generaciones, los hombres cargados de experiencia y todos aquellos que con su esfuerzo indispensable harán posible la renovación de nuestro país. Comenzamos un proceso de conciliación y de reconstrucción. El objetivo no será alcanzado si permanecemos divididos, cerrados en los propios intereses y egoísmos. Los argentinos nunca nos hemos rehusado al trabajo y al esfuerzo cuando ellos nos fueron solicitados con honestidad al amparo de la justicia y en nombre de la dignidad de la Nación. Ante la magnitud de las dificultades no es prudente esperar soluciones inmediatas, pero el esfuerzo sostenido, nuestra decisión y energía nos permitirá superarlos. sepamos que construimos para los que vienen después de nosotros y también para nosotros mismos. Seamos capaces de entender que estamos frente a una nueva concepción de la gran política nacional. Casi una vida en el ejercicio de la profesión militar y un acendrado amor a la patria son los únicos títulos que ofrezco a vuestra consideración. La fe en Dios la enseñanza de la historia la decisión de ser justo una viva pasión por el bien público y la grandeza argentina son las normas que ganan mi conducta. El mundo contempla con esperanza esta circunstancia de la historia argentina. Propongámonos ser un ejemplo y practiquemos con entusiasmo el amor la generosidad y el patriotismo que son virtudes proverbiales del espíritu argentino. Esta proposición que hoy formulo a todos mis compatriotas constituye el fundamento de mi aceptación al cargo de presidente de la Nación. Para llevarla a feliz término comprometo en mi honor y mi voluntad y solicito de cada ciudadano su participación laboriosa. Invoquemos la protección de Dios con cuya ayuda todos unidos haremos realidad esta gran esperanza argentina.